Estuvimos en el Congreso APRESID, que este año se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, y que contó con una gran cantidad de participantes. Allí nos entrevistamos con una de las directoras de la organización, con quien conversamos sobre las características y desarrollo de este exitoso congreso, no sólo por los temas abordados en el mismo, sino también por la convocatoria que generó tanto de participantes como de empresas. Mi nombre es Paola Díaz, soy ingeniera agrónoma, pertenezco a la regional Río Segundo, soy socia de APRESID y en este caso estoy en el rol de directora de prospectiva como directora del congreso de este año y me tocará el delgaño que viene también. Por otro lado, bueno, decirles que estamos muy sorprendidos por la gente que vino al congreso, la amplia cantidad de asistentes. En este congreso, el 32º, que por primera vez vino a la rural, a la ciudad de Buenos Aires, y hoy me tocó hablar mucho con Jorge Romagnoli, que es uno de los pioneros de la institución, al cual le pregunté cuando empezaban a hacer los congresos en Villa Yardino tan chiquitos, cuál era el mensaje o qué querían hacer, y ellos lo que me dijo era tratar de que todo aquel productor o asesor evitarle los errores que nosotros cometimos y hacerles un poco más fácil el camino. Y creo que este congreso, hoy, 32 años después, lo que está mostrando es conocimiento, tecnología y tratar de que el productor o el asesor tenga a disposición, todo lo que pueda hacer para poder hacer mejor las cosas. En el acto de apertura me tocó decir unas palabras y ahí lo que quise hacer poco es en el origen y no perder de vista el origen de todo esto. Que, en mi caso, hice una intervención como hablando con los microorganismos del suelo, que son los responsables de mantener nuestros suelos saludables cuando no se remueven los suelos para hacer la siembra, y de la salud del suelo dependen el 95% de nuestros alimentos. Por eso, ese es el origen en lo cual va a presidir en pos de conservar y regenerar los suelos. Con ese origen es que generamos cada año, hacia otros horizontes, el contenido del congreso. Este año tuvimos, tenemos todo el contenido organizado en tres grandes ejes. El productivo ambiental, ahí hablamos de manejo de cultivos, de agroecología, de conservación y salud del suelo. RATAMLAL, tan premiado y reconocido por su aporte al conocimiento a la conservación de suelos, está presente. Tenemos también, en los manejos de cultivos, muchas decisiones de corto plazo. La famosa chicharrita en su manejo, pero también, una mirada de mediano y largo plazo con respecto al carbono, a qué proyectos a presidir lleva adelante con organizaciones como The Nature Conservancy o Proyungas, organizaciones del ambiente. Eso también es algo distinto, cada vez trabajando más en conjunto, en pos de una mejor agricultura y no enfrentándonos. Por otro lado, el eje social, con covades, políticas públicas, comunicaciones de educación y, no menos importante, la parte del eje económico. El eje económico lo tenemos más enfocado en lo que es bioeconomía, al uso de las producciones locales, cómo transformar, también un poco todo va integrado con las políticas públicas de mediano y largo plazo necesarias para poder producir cada vez mejor y, digamos, con menor impacto, pero cada vez mejor porque hoy el productor está como muy pendiente del corto plazo por la situación tanto climática como de reglas de producción. Entonces, la idea es hablar en el Congreso de temas que nos ayuden a tener más previsibilidad y largo plazo. En este Congreso tenemos más de 150 empresas participando con stands que nos sorprendió la calidad y la apuesta cada una en sus stands de actividades y de oferta, digamos, de sus técnicos. Hay más de 50 organizaciones también participando en esta edición. Nosotros estábamos acostumbrados a un público de 6.000, 7.000 personas por día. Ayer hubo mucho más que eso y hoy estamos viendo, no tengo el número, pero la verdad que ampliamente superadora. Nosotros estábamos muy preocupados en decir, bueno, tan grande el lugar, las salas y la verdad que gente parada en las salas. Ya esto nos da una pauta de cómo encarar el próximo Congreso. Nosotros tenemos, o sea, estamos sorprendidos del técnico, el asesor, mucha gente joven, muchos estudiantes de distintas universidades entrando a las charlas, queriendo tener ese conocimiento de que nosotros estamos ofreciendo y sobre todo muy sorprendidos por cuánta gente va hacia las charlas. También acá en el stand de Aprecid tenemos una campaña para nuevos socios. Convocamos a los jóvenes, productores, asesores que quieran acercarse a la institución. Y algo muy importante, generamos todo una actividad acá en el stand con inteligencia artificial, con realidad virtual, donde de manera didáctica para aquellas personas que no están tan cercanas al campo puedan entender cuánto le hace daño revolver los suelos. Nosotros en Aprecid tenemos un programa que se llama Aprecid Joven, donde convocamos a estudiantes y hay una situación especial para acercarlos a grupos y ir formando la institución del futuro. Estamos también en una campaña de socios donde creemos que lo más valioso de Aprecid es la red, los contactos. Yo siempre digo que agradezco a Aprecid, que es mucho más que conocimiento técnico. Es poder charlar con otros cómo resolver y darle la respuesta sin ese recelo de guardarse secretos. Es una institución muy abierta que lo que busca es que al otro le vaya mejor. ¡Suscríbete al canal!